¡Combate! Nada nos va a separar ¡Combate! 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 ¡Los juegos macabros! ¡Ay, qué miedo! Solo de pensar, en eso me pone la piel de gallina Y es que la producción se pone creativa Y los chicos sufren, como cuando trajo a los roedores Recordemos como las chicas sufrieron con esta tortura en el primer juego macabro ¡30 segundos! ¡Ah! ¡Me está mordiendo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, no! Se asustaron con Jessy porque todos se fueron, están en la esquina Pero si no fuera poco, el siguiente juego macabro fue peor Con un cocodrilo, yo no hubiera podido Pero los combatientes sacaron todo su valor Y lograron pasar y así sumar puntos para la tabla eliminatoria rumbo a la gran final Ahí va Andreina Ella está llorando Andreina, mucho cuidado con alterarte porque estás a menos de 3 metros de distancia Ve el cocodrilo Andreina, ya pues Y esta noche el tercer juego macabro No quiero ni imaginar lo que se está preparando Lo que es seguro es que será terrorífico Chos, chos La producción se pone, se pone muy maquiavélica Así que esperemos que le baje un poquito las revoluciones porque mañana me toca Si la última vez fue un cocodrilo que Dios mío casi se me sale el corazón no solamente a mí sino a todo lo que le tocó Esta vez yo creo que podría ser como que un león traído desde África hasta acá, hasta Guayaquil Creo que ahora es el turno de hacerlos comer algo Entonces creo que deberían probar, deberían degustar algo así súper rico Producción es tan creativa que yo sé que van a poner una comida deliciosa Yo pienso que debería haber un lugar, o sea como una piscina llena de estiércol Meter las manos así como perritos así Yo creo que nos van a traer serpientes o algo así, escorpiones, arañas Me parece que debería ser algo como en el galpón Y que el galpón esté completamente oscuro Una casa de terror en el galpón, eso sería un juego macabro Que ya comencemos a jugar con miedos grandes para ver si la gente está preparada, ¿no? Yo pienso, yo creo, probablemente Buenas noches y bienvenidos A los Juegos Macabros Edición 3 de Combate Esta noche Va a suceder lo que ninguno de ustedes piensa Lo que nadie se imagina Y ustedes en casa tampoco Tenemos a los Juegos Macabros Y estos sarcófagos esta noche ya nos van diciendo un poco de lo que va a ocurrir Cuando uno de los chicos, un selecto grupo, pero miren ustedes Aquí es el que más se divierte El que da una ronda de saludos a cada uno de ellos Observa a cada combatiente, lo señala, le dice Puede ser que tú sí, puede ser que tú no Que esta noche se enfrenten a los Juegos Macabros Obviamente a pelear por puntos Pero los miedos al que se van a enfrentar los chicos esta noche Es... Tranquilo Así es la cosa El nerviosismo es que realmente en ese estudio se siente un miedo Y él es... Seguramente el mejor amigo de John Alex Salava John Alex John Alex John Alex, ¿estás bien? Sí, sí, sí Te da gusto verlo nuestro gran amigo de los... Que siempre nos da la bienvenida en estos Juegos Macabros Es más, ahí viene, te quiere saludar Ya, ya estoy un poquito más... más consolado ¿Estás bien? Escúchame Quiero que me digas algo ¿Estás preparado para lo que va a pasar esta noche? Pero a mí no me toca jugar ya, jugué por las cosas Tranquilo John Alex, que esto apenas comienza, apenas comienza Míralo Míralo Es más Acompáñenme por acá Que se paren aquí en el centro Juan, el león del Valle Venga Juan, tranquilo Azulito en paz Porque Azulito desde anoche está con terror De que lo involucren a él en los Juegos Macabros Juan, firme por acá Llamamos a Luchito Faín Tanto lo quiere acompañar a Juan en las finales, en todo pues ¿Está bien? ¿Está bien? Luchito, se te ve nervioso Pero ayer, anoche, no se te vean nervioso Es más, estabas despojado de todo Pasa que mirá ¿Qué te imaginarías vos si entras al estudio y ves dos ataúdes? Esos sarcófagos, déjeme decirle que... Tiene mucho que ver, pero mira que solamente hay dos ¿Tú crees que uno es para uno y otro es para ti? O sea, si me toca con Juan, yo voy arriba Por favor, que no vaya Juan arriba Ok, vamos a llamar No se puede Lucho ¿Por qué ahora le dicen? Mira que yo ayer estaba... Yo ayer le quise preguntar por su apellido Porque tenía la duda Lucho Feín Pero es Lucho Faín Pero ahora me dicen que su nuevo apodo es... Lucho Alguín ¿Cómo así? Es que sé que yo no termino de entender Porque ayer Lucho tenía barra La gente le grisaba, le aplaudía y no espercía ¿Por qué? Es que se me oyó un poquito la nariz ¡Hay videos! ¡Señor La Voz! Hoy tenemos el video De Lucho Pompín Lucho Pompín Se quedó con Lucho Pompín Porque la verdad es que ayer sí todos nos quedamos Un poco distraídos con aquellas imágenes De beber Bueno, señores Hay dos sarcófagos Tenemos aquí a dos azules Pero no son las únicas dos Vamos a llamar También para pintar esto de color naranja Señor G. Mark Vera Acompáñanos Solo por tener información, señor G. Mark Vera ¿Usted a qué le teme? A nada Solo a Dios Qué bueno Qué bueno Usted es muy bueno También nos va a acompañar J. Gun J. Gun Jonathan González ¡Ah, bueno! Dice ¿Usted tampoco le tiene miedo a algo? ¿No le tiene miedo a nada? ¿Cómo en este momento desearía no haber venido? Le tiene miedo a los guardias ¿Quién le tiene miedo a los guardias? A los guardias de los centros comerciales Perfecto Bueno, chicos, bromeen, ríganse todo lo que quieran Pero ya los quiero ver a la hora de la hora Pero ojo, que falta un integrante del equipo azul Y él no se va a salvar Carlitos Lira Ni se tape Carlitos Lira Carlos Lira también acompaña a este selecto grupo de combatientes Que esta noche se van a enfrentar Que esta noche se van a enfrentar A los juegos macabros Recuerden, chicos Pelear por puntos es opcional Ustedes pueden decir Ok, yo quiero ir, no quiero hacerlo Rehuso, perfecto Aquí nadie los va a obligar a hacer absolutamente nada Pero depende de ustedes Eso sí Ocho jugosos puntos pueden tener en su tabla esta noche Depende solamente de ustedes Miran, es importante que Siempre se va creciendo La intensidad va creciendo, ¿no? Los primeros juegos macabros comenzaron Con una fauna de ratones Luego no se imaginaron jamás en su vida Nadar A centímetros de un lagarto Y esta noche Tenemos Una situación Que tratan de describirle Y tratan de encontrarle forma a lo que va a suceder No tienen la más mínima idea los chicos de combate Lo que se van a enfrentar en los juegos macabros Llegó Igor, que es el asistente de Drácula Sí Lo veo muy serio Analiza los chicos Hola Chicos ¿Sufre de claustrofobia? ¿Sufre de claustrofobia? ¿Cómo? ¿La claustrofobia? ¿Sufre? No, pero... ¿Si quieren traer los ratoncitos de vuelta? No, 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 eso ya fue el primero O sea, esta es la tercera edición O un lagartista O un lagartista No, 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 tranquilo ¿Usted sufre? Nunca he estado en un ataúd, pero... Por ahora no ¿Usted cree que no? Esta noche se va a enterar usted Y, Márbara, usted dice que no le tiene miedo a absolutamente nada ¿Usted sufre de claustrofobia? Aparentemente no, pero jamás me he enfrentado a encerrarme ahí A que algo esté... O con una pared, ¿no? Bueno, lo importante es saber que aquí la única persona que puso una condición es Luchito Con fin Chicos, ¿quieren saber lo que hay allá adentro? ¿Y de qué se trata el reto también? Porque... Imagino que están disifrando y tienen muchas ideas en su cabeza Así que... Vamos a darles a conocer Qué es lo que va a suceder esta noche Y por qué Igor está aquí Chicos Dentro de estos sarcófagos Que no están vacíos Ustedes se van a encontrar con... Corazón Corazón Tripas Besos Huesos Un sin número de cosas Patas de chancho también pueden encontrar ahí No están tan... tan frescos que digamos Tripitas Tripitas Vísceras completas Vísceras completas Eso, señor Rabos Lengua Sangre Lengua Y cada uno de ustedes Deberá pasar dos minutos Ahí adentro Con la tapa cerrada Sin desesperación Y permanecer con reloj en pantalla Ustedes pueden tocar la tapa y decir No aguanto, me voy, voy a salir Y es perfecto O simplemente no lo hacen No hay problema Igor Por favor Abra la tapa Para ver que... que tenemos ahí adentro Por favor Yo me voy a alejar Por favor, chicos Vean ustedes Yo la verdad es que... No quiero observar esto Eso está bien feo Eso está bien macabro Ahí está la pata de chancho Mira la pobre Fernando Montiel Andreina Ocho puntos Ocho puntos Piénselo bien, Juan Dos minutos, ocho puntos Juan Señor Lucho Y si en vez de meternos ahí adentro No jugamos a ver quién hace el mejor asado No, 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 no aplica No aplica Hay calefacción ahí adentro Sí, sí, tranquilo Segurísimo Usted con el miedo y el terror que va a tener Seguramente ya va a sentir toda esa calefacción Yo me pregunto quién será el primer valiente en... En abrir estos juegos macabros Dos minutos Ocho puntos Tercera edición de los juegos macabros Igor está preparado para... Darle la bienvenida al primero de ellos ¿Garanja o azul? Y Mar pregunta si hay que comerse todo lo que está adentro Si desean Si desean pasar los dos minutos No se pase de chistoso, Lucho Bueno Ya lo vamos a... Vamos a saberlo dentro de poco Pero Lucho, ya que está tan chistoso Queremos compartir con ustedes De dónde salió El famoso... Lucho Nalguín ¿Cómo nací eso aquí? Porque si ustedes se lo han perdido el día de ayer Nosotros estuvimos dentro de tanta competencia Y que los puntos, de la detallina y de los juegos Lucho... Lucho estaba haciendo un calendario pues ayer en la piscina Entonces ni sabía de que teníamos esa... Esa toma, esa toma de allá arriba Lo vi anoche en mi casa Pero tú la aprovechaste al 100% Vamos a ver por qué le dice Lucho Nalguín Vean Ahí está, las de Camerino en ese momento están así en el monitor Peinando Está quemándole el pelo a alguien ahorita Lucho ayer logró sacar 7 valiosos puntos para la eliminatoria Pero... En el juego pasamanos acuático Parece que tuvo unos pequeños inconvenientes Debemos a ver a Jaegon que sale a la piscina Póngase bien que se levanten Ay Luchito, ay Luchito, Luchito Se fue el primer minuto Parece que esto incomodaba a Lucho Pero no a las chicas que le hacían barra Y hasta gritaban su nombre Qué terrible Lucho Pero más terribles son las chicas y Domen que no paraban de reír Está totalmente despreocupado del asunto No le importa nada esta noche Dice Jaegon Es que me falló el elástico pero... Pero en el momento ni... En dos o tres veces intenté subírmelo pero... Pero no, no podía perder tiempo Así que ya dije... No iban a ver algo que no hayan visto seguramente Yo quería ganar, quería ganar y entonces... No podía ni siquiera ver dónde venían nosotros Y era como que... Aparte todos los segundos que tenías lo usabas para respirar Entonces como que... No podías perder el ritmo Así que... Yo creo que si hubiera tenido los pantalones en palarrillas Igual A Lucho se le vieron las popas mientras jugaba Yo lo que vi fue la luna llena ese día ¿La qué? Yo lo que vi fue la luna llena así... No sé... Estaba despejado Las maquilladoras siempre están como tranquilas Así viendo los huevos con... Con tensión así como que nerviosa Pero esta vez Dios mío Era que hacían así como que... Como que barra Como que gritaban Y era porque a Lucho se le veían los glúteos o las popis Una vez casi me caigo Y sin querer me agarro así de Lucho Y siento algo duro Y yo digo Lucho Me dice ¿Qué pasa Che? Yo le digo... Oye ¿Qué haces? Le digo que tienes las pompas súper duras Me dice... Ah no, yo no sé así boluda Yo no sé así Nosotros en vez de concentrarnos Enfocarnos en la competencia de los chicos A ver quién va adelante Nosotros nos enfocábamos en Luchito Que se le vean las pompis Y nosotros ¡Ay Lucho! ¡Se te ven las pompis! Lo que pasa es que Chela Y mi querida Shakira Les encanta observar Cada prueba de los chicos Y bueno fue una prueba con sorpresa Observaron y se pusieron felices Lo que pasa es que nosotras No es que estábamos observando por ser morbosas Sino que tratábamos de indicarle a Luchito Que se le veían sus pompas Eso es todo ¿Verdad Chela? Gritábamos Lucho se te ve Pero Lucho no nos escuchaba Porque estaba entretenido en el juego Sí, los maquilladores Así estaban haciéndome barra Lucho ¡Vamos Lucho! Encima no me dio mucho el sol Así que estaría blanco Pobrecito Parecía un pan de yuca Yo las vi que gozaban Margaret Gozaba Dan Maris Todas gozaban Tú también No te hagas la loca que yo te vi Luchito Luchito te recomiendo que te vayas a broncear A una cámara de bronceado o de bronceo Para que cojan color Que esas pompas están blancas mis ojos Combate Ellos nos consuelan Nos divierten y nos animan Los animalitos tienen un lugar en nuestro corazón Y por eso Combate se prepara para ayudar a los que no tienen un hogar Muy pronto tendremos actividades para ayudar a nuestros amigos animales Seguro tú también nos puedes ayudar y sumar a esta campaña Si, arrancamos esta noche de miércoles Literal Juegos macabros en combate Los chicos comenzaron preguntándose que iba a pasar Y luego cuando descubrieron lo que tenían que enfrentarse esa noche Están en este momento aterrados de miedo Para ver si van a poder Lograr permanecer durante dos minutos Completitos y exactos Los sarcófagos Vísceras, lengua, patas de chancho Un sinnúmero de cosas más Cero agradables Pero este reto Es sumamente importante para probar la fuerza mental que tienen los compatriotos No solamente tienen que darlo todo físicamente Sino también concentrarse y ganarse puntos En esta tabla de posiciones Tabla acumulada por una finalísima ecopatia Noche Juegos macabros Juegos macabros Juegos macabros Perfecto señor La voz que se viene Se viene a continuación Pepo y Trullo Perfecto Vamos entonces con Pepo y Trullo Fernando de Montilla lo veo bailando Está emocionado Fernando de Montilla está emocionado por los juegos macabros Claro como él nos juega Perrosky y Fercho Fercho arrancamos con ustedes En este momento la cuenta de 1, 2, 3 Combate Nos fuimos Vamos chicos Así es Concentraditos Recuerden las reglas por favor Pelota con pelota ¿Quién logrará ganar aquí? Ya se cayó Primero asfalto para el equipo Se perro Se perro Ahí vemos la repetición La acción Que fue lo que sucedió Fercho no pudo Perdió el equilibrio por ahí Tuvo un resbalón Fibre nuevo Fue caída Vamos a la cuenta de 1, 2, 3 Combate Vamos chicos Otra vez Retomamos la prueba Salió 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 Perrosky Punto Para el equipo azul Perfecto Punto para el equipo azul Y es Señor Raboz Es un punto O dos puntos a la tabla Dos puntos A la tabla Ok Dos puntos a la tabla Perfecto Dos puntos a la noche Ok Ok Vamos con la Chichi Mesa Y con Yuribet Cornejo La cuenta de 1, 2, 3 Combate Vamos chicas Con ese entusiasmo Que las caracteriza María Yuribet Cornejo Y la Chichi Liz Mesa ¡Ay! Casi le juega Casi se la juega Casi le juega La de la despistada La de la viravuelta Ahí va Yuribet Cornejo Comienza a darle Recuerden chicas la regla Pelota con pelota No hombros No vayan a ayudarse Con el cuerpo Cuidado con hombrear Y viene por acá Yuribet Cornejo La tiene casi al filo Y la sacó Dos puntos Para el equipo azul Este Yo me pregunto Si Yuribet alguna vez se cansa Ahí está la sacada De la Chichi Mesa Acaba de salir la Chichi Mesa Pero no se la veo Como de caída La Chichi Algo le pasa últimamente A la Chichi Mesa Ella no Ella no se deja ganar así por así Vamos con los hombres El rifle Y el león Mira ese duelo A la cuenta de Uno, dos, tres Combate Vamos chicos Uy, están agresivos los chicos Ahí está Tocó la pelota de John El piso Por si acaso Continúan chicos Mientras tanto Mientras que no paren el juego Vamos chicos Continuamos entonces De esta manera Vamos chicos Aquí está entonces Pelota con pelota El rifle Y el león La comienzan a pelear Tranquilamente Ayer Juan y el otro Valle se llevó Los ocho puntos En las eliminatorias Y parece que John Alex Alaba Entre risas le dice Esta noche No lo vas a ganar Ahí está con la estrategia De John Alex La estrategia de Juan Del Valle Se quedaron ahí Hasta el momento Parece que se agotaron Retoman la acción Ahí vemos Con mucho ñeque Con mucho empuje La tiene Están en el centro Los dos Ninguno de los combatientes Se está dejando esta noche Se quedan quietos Por unos segundos Lo mantienen A la expectativa De que pasará Parece que el rifle Lo tiene No, hubo un golpe Hubo un golpe Con el casco A ver Vamos a ver La repetición Vamos a ver La repetición Hubo Pollo Braya No, iba Iba a No nos damos cuenta De esta toma No Vamos a ver De otro ángulo Perfecto Parece Ok, parece que John Alex está bien Aquí está otra toma A ver A ver si se ve Por lo menos los dos En este momento está Pudo haber sido Con el casco Parece que fue Cuando se dio la vuelta Parece que esa conexión Parece que John Alex está bien Creo 200 No hubo una mala intención Fue parte del juego Fue parte del juego Un juego de contacto Entonces pueden suceder Estas cosas Ahí fue Sí Fue sin querer Fue sin querer con el casco Fue un golpe Con el casco Parece que en la nariz Pero no hay mala intención No No, porque John Alex John Alex Él lo conoce Me hubiera reaccionado Está tranquilo Está quieto Falta para el equipo azul Ok John Alex Rifle ¿Puede seguir jugando? ¿Seguro? ¿Llego del trancazo? Perfecto Vamos con el rifle entonces Y el León 1, 2, 3 Compártelo Vamos chicos Ahí está otra vez Recuerden por favor Mucho cuidado No se vienen a lesionar Estamos a punto de una final Tenen cuidado con eso Y aquí están Parece que esta vez Si se va a definir esa ronda El rifle y el León Ya se aplicaron Aquí les están poniendo Toda la energía posible Cumpliendo con las reglas Hasta ahora Parece que no había Ningún inconveniente Vamos chicos Aquí está ¿Saben que ella escucha? También escucha al pollito Y a Fernando Dónde las estrategias A cada uno de ellos Se escucha ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Salió o no salió? Quiero un par Y adentro y afuera ¿Qué pasó ahí? Espérate Pared Vamos a ver la repe Vamos a ver la repe La repe Ahí está Suerte que vino con los fosforescentes Vean Alex Ahí está con un pie Está con un pie adentro y un pie afuera Ahí está Hizo el baile Punto azul Punto azul Sacó los dos Y creo que en la toma está más que claro Perfecto Perfecto chicos Azulito y naranjito Es su turno Vamos chicos Quiero jugar Quiero jugar azulito y naranjito Es como reptar Ahí está 5, 2, 3, combate Vamos chicos Eso Con toda la fuerza Sáquenlo a los chicos Uy Yo de ustedes mejor con el cuerpo Eso vamos Miren que bien Ya está No aparecen Ya, ya, eh Pero mira que picado Azulito Calma Cacho Es que no ve, no ve, no ve Por eso no sabía que se le había quedado la pelota Basta Se confundieron Por eso Yo ni más con el cuerpo Tuve que haber jugado Ok Naranjito Pero sabes que no se Yo pensaba que los brazos no los tenían tan largos Todo por las ganas de ganar Miren dice 20 pues 20 ¿Quieren una segunda ronda? Sí Sí Ok Ok Azulito por puntos Ojo Chicos por puntos DT El que afloja El que afloja la pelota pierde Agárrala durísimo Vamos chicos Azulito y naranjito Combate por primera vez En la cuenta de 1, 2, 3, combate El que afloja la pelota No vayan a aflojarla O el que sale Así es la regla Vamos chicos No se rindan Aquí está por primera vez No se vayan a caer Esto es por puntos señores Cuidado Por ahí cayó ¿Qué pasó? Algo votó Algo votó Recojanos Tráiganme El responsable de la mascota Por favor Ahí está la tierra Mira pero Definitivamente parece que ha estado mucho mejor Que el mismo Ya, ya, ya La votó, la votó ¿Quién votó? ¿Quién votó? ¿Te parece? A su punto 40 Señora vos, están en empate Están en empate Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro ¡Naranja! Señora Señora vos, a naranjito se le cayó el anterior Pero, pero a ver Mira como quedó Quedó como aplastado Quedó con la cara aplastada el pobre Pero recuerda a alguien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ganaste? ¿Estás feliz? ¿Quieres bailar? ¡Ay, mira como salta la emoción! Escúchame Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya, ya se acabó Y te ganó Y te ganó No, no ¡Ay, no! ¡Tranquilo! ¡Y te le burlas! ¡No te le burlas! No te le burlas No te le burlas No te le burlas ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¡Luna! ¡Luna! ¡Ponle shakey shakey! ¡Doctora! ¡Y necesita respiración boca a boca! ¡Luna! 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 Ok El último punto se define ¿Quién va a jugar? Vamos, vamos ¿Quién va a jugar? Azul, naranja, ¿quién juega? Vamos, vamos, a la cuenta, a la cuenta de uno. Viene Fercho. Y el señor, Alex Operrosky, ¿quién va? Perro, parece que va Perro. No, va el rifle, va el rifle, va el rifle. Va el rifle, entonces el rifle y Fercho. Vamos, a la cuenta. ¿Ve? ¡Uno! Espérese que aquí está el pollito. Señora, una preguntita, dice que por qué define si los naranjas hemos ganado a todos, los azules hemos ganado a todos los naranjas. ¿No? Sí. Cuatro a cuatro. No, Fercho le ganó a Ferrosky, Yuribé le ganó a Liz y Juan le ganó a John. No entiendo por qué define. Naranjito le ganó a... Bueno, y Naranjito le ganó, hubo uno. Momento, momento. Estamos haciendo. Fernando Montiel, ¿qué dice? No, no, sí, es verdad, sí, es verdad. Tiene la persona que se sumando, sí, está listo ahí. ¿Seguro? ¡Hestia! Emocioné por qué Naranjito ganó tan así con tanta... Es verdad, tiene razón el pollo y lo avala Fernando Montiel. Tiene toda la razón. Sí, los azules la ganaron. Perfecto. Tiene razón. E incluso, Azulito no perdió de todo porque ganó la primera ronda. Ya, ya, ya. No, esa era práctica. Ya, ya, ya. ¡Pum! ¡Lánzase la lunita para que festeje! A, 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 Azul, A, A, Azul, A, A, Azul, A, A, Azul, con lo mejor le peleamos full. Pero un Naranjito le dice, pero un Naranjito gané. Le dice, llora solito, llora. Llora solito, llora. Llora solito, llora. Llora solito, llora. Bueno, bueno, bueno. Les contamos. Bueno, ayer ya estuvimos al día con el encuentro de Tete y su buen plano en el que le pregunta todo. No la deja ni dormir a la pobre, le pregunta absolutamente todo, quiere estar pendiente. Pero una parte que le ha encantado a Tete Roquillo de esta preparación en su matrimonio es la prueba de todos sus ubocaditos. Ya ha degustado el toro. Vamos a ver, Tete, que probó, que le gustó y que no le gustó. Que amos. Esa pollita, que viva los novios. ¡Que viva la futura novia! ¡Que viva la novia! Ay, mi Tete, estoy tan feliz por ti. Tete, y ahora estamos en tu parte favorita. Así es. Porque te toca degustar de estos dulces que se ven deliciosos. Estoy listo, me lo quiero comer. Y nosotros continuamos con tu planeadora y mi decoradora. ¡Eso! A mamá Dianita. Chicas, ¿cómo están? Cuéntenos estos dulces que están deliciosos. Hola chicas, ¿cómo están? Así mismo, este es el proceso, digamos que la programación para la boda, ¿no? Ahorita estamos en lo que es la degustación de bocaditos. Tenemos algunas variedades, tenemos las pirámides de chocolate blanco, los brigadeiros de nuez, tenemos los regalitos de maracuyá, también hay regalitos de chocolate, tenemos las delicias de manjar, tenemos los marmoleados estos de aquí, los marmoleados de menta y de chocolate. Sí, exactamente. También aquí tenemos otras variedades, los turrones y los huevitos faldiqueros. Te lo voy a preguntar, ¿van en la mesa mezclados? Así es, van en la mesa de dulces siempre van con desniveles, ¿no? Los desniveles son justamente para que los bocaditos se aprecien, ¿no? Entonces vamos poniendo así como que unos altos, otros bajos, unos charules, ¿no? Exactamente. También para que sea fácil para los invitados poderlos coger y también les gusta. Entonces, ¿tengo que elegir alguno o van todos para probar? Van todos, incluso podemos añadir otras variedades. A ver, Jan, ponen, 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 ponen. Ay, Jan, se va a cobrar todo. Parece el helado pichaje. Yo no sabía que podían hacerlo con dulces, en helado, en todo. Ustedes maravillas con los dulces, no sabía. Ya voy a aprender. ¿Cómo saben? Estoy empalangada de comerme tantos dulces, pero todos son mi igual, porque de aquí en adelante me los tengo que acabar, chicos. Hasta el día de mi boda. De verdad, chicas, felicitaciones. Ustedes están haciendo un trabajo maravilloso, porque los dulces que van a estar en el matrimonio de Teté están riquísimos. ¿Alguna recomendación más que le tengan que decir a Teté Ronquillo? Claro, recuerda que aparte de los dulces, en la mesa también vamos a tener la torta falsa. Ay, ya, chévere. Y la torta falsa, todos son falsos, los cuatro pisos. Sí, la torta, en general, las tortas son falsas todas. De repente, a veces los novios también quieren una tortita, porque siempre quieren como que guardar la torta para guardarla por el año. Y comérsela cuando ya cumplen un año de casados. Esa tradición. Sería chévere, Teté, que hagas esa tradición. Y bueno, amigos, ustedes no pueden dejar de ver esta boda de Teté Ronquillo y el pollo, que va a estar increíble. Y esto es Teté y Pollo, una familia en construcción. Esta noche, el espíritu de la Navidad llega al combate. Y estrenamos el videoclip para celebrar las fiestas navideñas. No te lo puedes perder, quedó lindísimo. Quiero bailar contigo en esta Navidad. Quiero un abrazo fuerte con sinceridad. Señoras y señores, llegó la hora de ver el video navideño de combate. Chicos, por favor, tomemos asiento porque esto es para vernos relajaditos. Al centro, al centro, todos juntos. Todos juntos, por favor, porque esta noche lo estrenamos. Fue un video maravilloso con toda la producción, con todos los esfuerzos. Y le queremos mandar un saludo muy especial porque de verdad que ustedes fueron las estrellas a la cooperativa Juan Montalvo, que se lucieron a los niños especialmente, que fueron una maravilla. Así que este aplauso es para ustedes y les presentamos el video navideño de combate. ¡Gracias! 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 La Navidad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para que nuestro corazón medite. Compartir, reír y pasarla con nuestros seres queridos debe ser nuestro compromiso. La clave es el amor, que se encienda en cada corazón y que esté en cada hogar ecuatoriano. Es por eso que todo el equipo de combate te desea una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, combate! Quiero un abrazo fuerte y con sinceridad, que armemos el arbolito porque en esta Navidad... Quiero un abrazo fuerte y con sinceridad... Yo sé que estas fechas siempre son bien especiales para el pollo y es duro porque tu familia que tanto vamos a estar en otro lugar y una Navidad más que te toca estar lejos de ellos. Es tu abuelo, pero tienes la bendición de que en esta ocasión cuentes con tu mami y un maravilloso regalo en camino, pollito. Sí, no, es una mezcla de sentimientos ahorita viendo el video porque... No, la canción está muy motiva también, aparte de los niños ver todos cómo se concentran en el video y aparte por mi lado, bueno, mi familia. Es triste por los que están allá, pero muy feliz porque... Ya me conoce, que se me tragan, que no puedo hablar. Bueno, porque está mi mamá aquí conmigo y... Es la primera Navidad después de seis años que va a pasar con ella y todos los extranjeros que están aquí, yo sé que les pasa eso. Yo sé que a todos les pasa eso en estas fechas duras y estoy muy feliz porque mi mamá está acá conmigo, está acá, está viviendo conmigo, con mi mujer, mi futura esposa. Entonces, como que se me mezclan siempre los sentimientos, no sé por qué se me mezclan. Me pongo a pensar en lo que he vivido con ella de niño y todo, viendo ese video y como que sí, sí me da sentimientos, obviamente, pero de ahí en fuera estoy súper feliz. Créame que estoy súper feliz, soy una persona afortunada hoy por hoy, gracias a Dios, con una familia en construcción, como lo dicen siempre. Mi mamita aquí en Ecuador, mis abuelos bien saludables y todos, todos estamos bien. Mi papá por su lado con su familia, que es mi familia también. Todo el mundo bien de salud, que es lo más importante. Y eso, eso me da tristeza, ya me conoces como... Bueno, creo que, Pollito, nosotros siempre te conocimos como, bueno, Pollito, súper, 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 súper sensible. Pero está bien porque sabes que con el video de Navidad que acabamos de presentar, nos dejas también un mensaje a nosotros, que quienes tenemos la oportunidad de tener a nuestros familiares acá en el país, de poderlos abrazar en Navidad, de que los aprovechemos. Y eso de ahí, nos dejas a nosotros ese mensaje. Así que siempre, siempre expresemos lo que tenemos en nuestro corazón, Pollito. Y aparte que tienes un maravilloso regalo en camino y hay mucho por celebrar. Por eso es una de las cosas más importantes, que veo a los niños tan chiquititos como nos dan amor. Por ejemplo, el video que grabamos, cómo demostraban su cariño hacia nosotros. Entonces, se me mezcló, se me mezcló, decía, Dios mío, ya el año que viene voy a conocer a mi bebé, si Dios lo permite. Entonces, es una mezcla de muchas cosas. Y es como un mensaje para todas las personas, que la familia es lo más importante para todos, porque gracias a ellos nosotros seguimos luchando, seguimos creciendo. Y eso, ese es un mensaje para toda la familia ecuatoriana, como siempre he dicho, que adelante siempre cuiden a su mamá, valorenla, a sus hijos, a sus hermanos, en fin. Que tenga una feliz Navidad, lo único que puedo decirle a todos. Bueno, pongamos la alegría al tema, porque la verdad que hasta Zulino se me puso cabizbajo por ahí atrás. Y queremos aprovechar y agradecer a Barrio Los Guayacanes, a la Cooperativa Juan Montalvo, a todas las familias, a todas, a todas y a todos los niños que nos recibieron con tanto amor, con tanto cariño. Felicitarlos por esa calle tan hermosa que tienen, como han cuidado cada uno de los rincones. Así que vamos a volver por allá con sorpresitas para los niños en Navidad. Así que estén preparados, prepárense para lo que se viene. Nosotros con muchísimo cariño y les presentamos este video que fue allá en la Cooperativa Juan Montalvo. Y se viene el reto, año viejo, porque en la realidad de las viejas estamos de la ceja al ojo. Mucho por caisejar y los chicos también tienen un reto, tienen que construir su propio año viejo. Y este reto es muy largo. ¡Combate! 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 ¿Se van a portar bien? ¿Muchas caritas felices? Eso me gusta. Ya vamos a ver. Es que esta Navidad se viene con todo en combate. Listo, chicos. Ahora sí que se viene el señor La Voz. Se viene a continuación Circuito Duelo. Vamos entonces con el Circuito Duelo. Vamos a arrancar el equipo naranja y el equipo azul ya en posiciones. Liz y Junibet van a arrancar esta noche el primer duelo. Chicas, mucha suerte. Se viene la acción. A la cuenta de 1, 2, 3. Compate. Así comenzamos entonces con Pecho Tierra. Miren ustedes cómo las chicas esta noche. Junibet Tornejo otra vez a pelear. Y la chichí mesa ni qué hablar. Si anda con todas las ganas de llevarse a la gloria nuevamente y llegar a ese nivel altísimo en el que lo vimos hace algunos días atrás. Ahora se van a enfrentar a lo más temible. Esas lianas y los aros. Junibet Tornejo tiene una buena ventaja. La está aprovechando Junibet Tornejo. Pero la chichí mesa con toda la calma está tratando de llegar y lo acaba de hacer porque se adelantó. Le ganó la ventaja a Junibet Tornejo. Señores, miren ustedes. La chichí mesa por allí se comienza a arrastrar también bajo esa malla. Se quedó Junibet. No pudo avanzar de manera más rápida. Y en este momento la chichí mesa del equipo Norena aprovecha las equivocaciones de su oponente. Vemos ahí cómo se desliza por esa malla. Están en la misma estación. Atención. Pero la distancia que ha obtenido esta noche la chichí mesa la hace concentrar muchísimo más para llegar a la meta y tocar la campana. Ya se acerca Junibet. Miren ustedes que parece que no se quiere quedar atrás. Parece que quiere retomar la ventaja. Pero la chichí mesa no ha tenido equivocación alguna hasta ahora. Continúa empeñada ahí en subir. La alcanzó. La alcanzó. Están en patas ahora. Y vemos cómo comienzan a subir ese cilindro colgante. Fernando Montiel le grita vamos listo. Pueden ganarse una buena ventaja. Y ahora se van a enfrentar a esa pared. Cumpliendo con las reglas. Son pies en los primeros tucos. Comienzan a subir. Tienen la ventaja la chichí mesa. Y ahora se va a enfrentar a la temible corpadora. Ahí va la chichí. Yuribet Tornejo también. Yuribet Tornejo y la chichí mesa. Están en la misma estación. Una de ellas se lleva esa noche los primeros puntos. Igualitas. Salió la chichí. Acaba de salir. Se dirige a tocar la campana corriendo con toda la furia del mundo. Y toca la campana. Y estos puntos. Estos puntos tienen color naranja. 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 Los puntos son naranja. ¡Naranja! Extraordinario trabajo para el... Mira, acá está un pelín aranito. Se que resalta. Y que grita de la felicidad. Ahí vemos a una chichique, como lo dijimos. Está tratando de retomar toda esa fuerza y esa actitud de combatiente que siempre ha tenido. Y ahí está el momento clave, ¿no? Como le ganó la ventaja a Yuribet en las rianas y en los aros. Harta fuerza en los brazos, chicos y chicas. Pero, ¿saben qué? Felizmente hay una solución para el hígado graso. Es C-Marin. Que regenera, protege y mantiene tu hígado sano. Toma una cápsula con cada comida. Recuerda, para cuidar tu hígado, primero C-Marin. Ya lo sabes. Señor La Voz, ¿cómo va la noche? Doménica se achica la distancia. Cuatro naranjas, seis azules. Y seguimos con el circuito duelo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver a los chicos. Vienen los caballeros. Y es Carlitos Lira contra Perrosky. Chicos, suerte a la cuenta. De uno, dos, tres. Compate. No fuimos entonces. Arrancamos con toda esa energía. Aquí viene un Perrosky que la noche ayer tuvo un buen desenvolvimiento. Y Carlos Lira que viene sumando y sumando acciones y ganándose la confianza de su director técnico. Se enfrenta la obra a pura puerta en estos brazos. Perrosky tiene la buena ventaja. Muy bien, Perrosky. Nada que hacer. Parece que está concentradito. Parece que ha estado practicando, ensayándole. Dándole todo a combate. Carlos Lira con el poco tiempo que tiene en el programa. Juega muy bien. No hay que desmerecer el trabajo fantástico que ha tenido Carlos Lira. Ahí está escuchando a su director técnico, el pollito Brian. Ahora comienza a subir ya esas redes. Que parecería que es fácil. Pero saben cómo se enredan los chicos. Y es aquí donde muchas veces pierden la ventaja. Perrosky comienza a bajar. Se va a enfrentar en ese momento al cilindro mayor. Al cilindro colgando. Sí, Perrosky. Gana. Sí, Perrosky. Toca la campana del equipo naranja. Empatan. Comienza a subir Perrosky. Tiene entre cejas y cejas empata el señor Perrosky. No mira ni siquiera hacia atrás. Solamente a esa cortadora. Carlitos Lira ahora comienza a subir apenas a ese cilindro. Mientras que aprovecha Perrosky y pasa un poco la velocidad. Sabe que tiene bastante distancia. Pero no se confía. Perrosky en este momento está saliendo de la cortadora. Se pone de pie. Comienza a correr. Naranjito aplaude. Ría. Salta y todo. Porque ahí va. Y este vuelo lo gana Perrosky del equipo naranja, naranja, naranja. Los puntos son naranja. Se empató la noche. Se empata la noche. Ahí está. Miren a la Perrosky. Contentísima con lo que hizo. Ah, no. Pollo está... Esperen un momentito. Un momentito. Un momentito. Le está haciendo terminar el circuito a Carlos. Está en la cortadora. Van 15 segundos. Así que corra, Carlos. Corra, 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 corra. Toca campana. Lo hizo. Pollo. 23 segundos después. Poyito. ¿Qué pasó? Sí, señor Lago. Tengo un reclamo. Sí, sí, lo escucho. A la hora de pasar esta cortadora de aquí, dijeron que era como el pecho tierra. Arrastrado. Y vi que Perrosky lo pasó así. Como perro. Quiero ver, sí. Porque ahí hay ventaja, obviamente. Tenís cadena. Acérquese, por favor. No sé si es así o no, porque Carlos lo hizo hacer así. Ok, vamos a chequear. Las chicas. Ahí está la toma. Dome, esto no solo se ha hecho una vez. Algunas veces, porque ni siquiera estoy parado. Estoy agachado. Tenís cadena. Venga, por favor. ¿Cómo es la red de allá? Eso es pecho tierra. Pecho tierra. Y les dije, no van a pasar caminando ni la gente. No, 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 no. Así no se pasa. Mira, así se pasa. Así se pasa. Pero les toma un poco más de tiempo. Fernando. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Denise. Solo quisiera que por favor se revise la parte que pasó en Duribet. A ver si el 100% del tiempo pasa de pecho tierra, por favor. Ok. Igual, señor La Voz. ¿Cuánto tiempo de penalización es la falta que ocurrió? 30 segundos de penalización. 30 segundos de penalización. Entonces tendría... Es lo mínimo. Es lo mínimo. 30 segundos de penalización. Entonces esto significaría que los puntos son... Así es, los puntos son del equipo azul. Lo ganó Carlos Lira. Reclamo válido. Lo acaba de ganar y bueno, ahí están las reglas clarísimas. Ahora le saca pica al otro. Calma. Chicos, eso es lo importante de seguir las reglas. Imagínense que esto es una final y que por 30 segundos llegan a aportar la copa. No puede pasar. Concentración. Vamos con John versus Juan. Chicos, preparados porque vamos con ustedes a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Nuevamente ahí está pecho tierra. No se olviden, chicos, de cada una de las reglas que tienen que hacer. Y aquí va. Se enfrentan malas llantas. Están casi en la misma distancia los chicos. Ahora aquí es cuando mayoritariamente se puede ver una diferencia. Pero son tan ágiles los dos. El rifle y el león. Tremendo salto. Y ahora sí, pecho tierra. Vamos, chicos, pecho tierra. Cuidado, les llega a pasar John Alex. Pecho tierra. 30 segundos de penalización. Parece que va a tener el señor John Alex Álava. Se lo dijo en algunas ocasiones, pero esto continúa. Vamos a ver qué le pasa a Juan del Valle. Si sigue con esa ventaja o se deja llevar un poco por la penalización que se ganó John Alex Álava. Están en la misma estación, mismo cuadrante. Un poco de distancia. Está ganando el equipo azul hasta ahora. Ahí está, comienza junto a su deseo el pollito Brian. Comienza a bajar esa pared. Ya la escaló totalmente. Se acerca John Alex Álava y se enfrenta a la cortadora. Ahora tranquilo. Mientras que John Alex en ese momento recién acaba de ingresar a la cortadora. John Alex Álava junto a Juan del León del Valle. Sale Juan del Valle. Y viene corriendo, trotando, tomándose un respiro. Y este duelo lo gana Juan del León del Valle del equipo. Azul, 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 azul. Los puntos son azules. Señor Navos. Cuentas claras, cuentas claras. Diez azules, cuatro naranjas. Así va la noche. Diez a cuatro. Diez azules, cuatro naranjas. Impresionante. Miren ustedes, chicos, cómo cambian los números solamente en una prueba. Y por no seguir las reglas, hay sanciones. Carlos aprovechó esta sanción. Claro que lo tomó mucho más tiempo. Realmente, el pecho tierra. Y ahí está la falta de John Alex. Se lo dijo también en ese momento. Eso no se puede hacer. Fue justamente lo que le pasó a Perrosky. Así que, chicos, a recordar las reglas. Y ahora vamos a ver combate de risa. ¿Quién nos tiene preparados los chicos ahora? Espero que estos chistes estén perfectamente bien, porque aquí caritas felices tienen todos, pero todas las reglas de risa. Chicos, ríganme. Pero por compromiso, pero bueno, porque a veces son un poquito agrios, ¿ya? Sostéganme, ¿ya? Vamos a ver, cójate de risa. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. ¡Ey! ¿Sabes? Le compré un collar a mi mujer. No te creo. ¿Para qué? Yo la llevo suelta. ¿Y te ama? Sí. ¿Te respeta? Sí, sí, sí. ¿Te es fiel? Sí. ¿Quién es? Pepito. Amigo, amigo, ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio y el divorcio? No sé. En que en el matrimonio todo es arroz. ¿Y en el divorcio? Ahí es todo paella. Ah, paella. Paella. Ja, ja. Paella. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Ah? Ja, ja, ja. Mi amor, anda a cambio al niño. Creí que nunca me lo dirías. ¿Tú crees que nos darán por él una moto nueva? Pero bueno, uno está, no está mal. Pero que venga con yactas nuevas. Cuperas. Que venga con unos aros reforzados. Que venga con unos rayos de colores. ¿Te imaginas que venga a ver un escape ni pelado? Ay, Dios mío. Pero aquí está el radiador. Viajaría muy. Los combatientes de peso esta tarde estuvieron en Vamos con Todo. Como han bajado. Están regios. E hicieron una pasarela para mostrar lo bien que están ahora. Un desfile que empezó con Don Kaiser. Que se lo vio muy seguro de su nuevo peso. Mónica, el rostro combate de peso. Estaba tan linda que hasta envidia me dio. Pablo, ha tenido un cambio radical. Se lo ve súper bien y lleno de energía. Kema, qué sensualidad que derrochó en la pasarela. Con un atuendo negro que le remarcaba su esbelta figura. Giancarlo, más conocido como Romantique y yo. Estuvo muy bien arreglado y lució su sonrisa de conquistador. Rosita, qué elegante estaba y una elegancia digna de una reina de belleza. Y por último, pero no menos importante, Totó. Que ahora está con una figura envidiable. Ellos han logrado esto no solo por estética, sino por salud. Y los resultados saltan a la vista. Sigan así, chicos de peso. ¡Qué guapuras! Estoy impactada de tremendo desfile que se armó esta tarde. Vamos con todo con los chicos de Combate de Peso. El cambio en ellos ha sido increíble. No solamente físico, una actitud que me he quedado loca de verlos. Los felicito, chicos. Yo creo que esa felicitación va de parte mía de parte de toda la producción de Combate de verlos. Así, tan divinos, tan llenos de actitud, tan positivos. ¡Wow! Pablo, miren ustedes, todo un caballero. También la vimos a Gemma con una cinturita de avispa. Chicos, están espectaculares, guapísimas. La verdad es que los felicitamos. El cambio de ustedes es una alegría para nosotros. Este desfile de Combate de Peso, vamos con todo. Así que no podíamos dejarlo pasar. Felicidades. Que sigan cumpliendo todas sus metas. Y ustedes en casa, también. No se olviden. Ahí está, claro. Romantiquillo. El romantiquillo de las pasarelas. ¿Cómo se está? Está confiando. Ya no solamente es el romantiquillo de las noches, sino también el romantiquillo de las tardes. No, no, no. Acá me dicen que diga algo de alguien que está enamorada, que está más enamorada. No, 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 no. Rosita, divino el color de su vestido. Bien escogido. Vamos a seguir con el programa y felicitaciones, chicos. Ay, Totó. Es que espérense que están lindos los chicos. Totó, mírenlo, Totó. Está flaquísimo. Bueno, ya está. Ahora sí, felicitaciones a todos los chicos. Felicidades, felicidades. Y saben que por acá cambiamos de tema. Por favor, mucho cuidado con los frecuentes olvidos, porque esos nos pueden traer muchos problemas. Por eso, amigos, les quiero recomendar Record Dennis, el efectivo reactivador de la memoria y concentración, gracias a su fórmula de vitaminas y minerales, como fósforo, zinc y ginseng. Recuerda, recordéis. ¡Lunita! Ahora sí, llegó la hora de la verdad para el señor Carlos Lira, Juan de León del Valle. Luchito, tenemos a Jim Marbera. Tenemos una buena noticia. Miren que no todo es malo. Un minuto en lugar de dos, ¿ya? Confirmado, un minuto, sí. Señor Rebós. Un minuto. Vamos a comenzar como en el colegio, orden alfabético, ¿ya? Pero de no, de apellidos, ¿no? González. Ah, no, pues ahí sería. A, B, C, D, E, F, G. Del Valle, del Valle. El primero en el colegio con relación que era el que se retorcía. Juan, ok. Juan, primero, o sea, yo te veo equipado, estás como que tú te vas a la piscina ahorita. ¿Lo vas a hacer? Voy a sumergirme, Domenico. ¿Y un poco de cosas? En todo eso. Ok. ¿Seguro? Hay un corazón al tamaño de mi cabeza ahí. Sí, una lengua también así, de larga. ¿Seguro que lo vas a hacer? O sea, no sé, pero advierto que recién comí, entonces puede que pase algo ahí dentro. Le vas a dejar lo peor a tus compañeros. Bueno, mucha suerte. Un minuto de tiempo vas a tener, nada más. Mira que es un minuto. Trata de aguantar. Nosotros igualmente te vamos haciendo un conteo por acá. Así que, por favor, una vez que te acuestas, vamos a cerrar la tapa. Y ahí es el minuto, cuando está completamente cerrado. Si lo abres antes, ya pierdes los puntos. Si llegas a desesperar, tú alguna cosa tienes toda la libertad de salir. Pero ahí no te vas a dar los puntos. Solamente nosotros acá decimos cuándo se cumple el minuto. Ok. Nosotros decimos, Juan, un minuto puedes salir y sales. Vamos, chicos. Ok. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Juan, el hombre lo vayas, el primero en cumplir el reto. En estos juegos macabros. Juan, ¿estás segurísimo? Totalmente seguro. No, no estoy seguro. O sea, voy a intentarlo. Vamos a ver si puedes hockey, Juan del Valle. Llegó tu hora. Recuéstese. Juan. 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 Esto sí está. Ok. Parece que no quiere. Vamos, Juan. Apúrela. Apúre que quiero cerrar la tapa. Juan, el león del Valle. Igor. Igor, por favor. Igor. Igor. Apenas se acueste, cierre bien. Epa, epa. Eso no puede hacer. Eso no puede hacer. Igual Igor va a acomodar todo encima. Juan es el primero en cumplir este reto. De los ocho puntos. ¿Será que lo logra, Juan? Lo veo muy nervioso, ¿no? Yo no sé. Porque ayer Juan logró permanecer en las primeras posiciones y parece que quiere seguir peleando por los. Pero eso es primero. Ya se sentó, ya se acostó. Igor va a acomodar ahí un poco de cosas. Ya está acostado Juan. Ay. Ya está acostado. Baje los brazos, por favor, Juan. Cuidado los dedos. Cuidado. Cuidado las manos. Cuidado las manos. Corre el tiempo ahora. Empecé el minuto. Ahí estamos. Igor, por favor, cierre bien la tapa. ¿Qué dice Juan? 15 segundos. Juan, es el pelo. Juan, bájese, tiene la camiseta en la cara, por eso no lo logramos ver. 30 segundos. Juan, bájese la camiseta, por favor. Sáquese la camiseta, Juan, de la cara. 45 segundos. Se acaba dentro de poco. Ya vas a lograr, vas a lograrlo. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo. 8 puntos para León, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró. Juan. Juan, ¿cómo te sientes? Es horrible eso. Ok. Vaya a bañarse, por favor. Vaya a bañarse, Juan, por favor. Y vamos a continuar con nuestro siguiente combatiente. Pero se llevó los 8 puntos. Ahora, el siguiente no sería Fahín. F, F. Lucho Fahín, venga. Lucho Fahín. Se está sacando las medias. Lucho, por favor, no vaya a taparse la cara con la camiseta. Queremos verlo. Queremos saber que todo está bien ahí. 8 puntos, Lucho. ¿Estás preparado para esto? Sí, ya está. Sí. ¿Qué? Está vivo. No, no, tranquilo, tranquilo. Juan pudo hacerlo, pero son 8 puntos. Ahí va. Yo te pregunto así que está acá de nuevo. Qué olor, pero... Vamos, Lucho. Preparado. Sí, Lucho. Tienes toda la razón. Vétete rápido, por favor, que quiero cerrar la tapa. Vamos. Lucho está de lado, dice. Está frío esto. Con razón, Cachimpar estaba pidiendo calefacción. Acuéstese rápido, Lucho. Un minuto. ¡Ay! No puede. ¡Uy! ¡Uy, no! Tiene que meter las manos. Sáquese la mano de la cara. Ahora sí. Una vez que cerramos la tapa, comienza el minuto. Igor, por favor, cierre el sarcófago. ¿Qué, qué? ¡Me pico en la cara! ¡Qué asco! Tápelo ya, tápelo. Tápelo, por favor, que comience el minuto. Ahora, ok. Ahí está, reloj en pantalla. Tranquilo, Lucho. Puede salir, pero ya perdería sus puntos, Luchito. Así que, ¿será que lo...? Primeros 10 segundos, Lucho. Vamos, que tú puedes. Juan lo pudo hacer. Y parece que Luchito lo podría estar logrando. 20 segundos. Igor es el más feliz de esa noche. Ahí, dónde lo ven. Él es contento. Él disfruta con esto. 30 segundos. Igor, el Undertaker. Igor, mira la cámara. ¡Qué terror! 40. Se acababa. 45 segundos. ¿Cómo estará Lucho? Está morado, parece Lucho. De aguantar. Falta poco, Luchito. Se está a punto de aclarar. 5. 8 puntos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Los 8 puntos. Lo gana Lucho. ¡Lucho! Lo hiciste, Lucho. ¡Ay, Lucho! ¡Felicidades! ¿Tienes ganas de abrazar a alguien? A mí no, gracias. Lo hizo muy bien, Luchito. Lucho. Lucho, amigo. ¿Qué? Me salpicó en la cara, un asco. Te volvieron a podrido por todos lados. No, sí, se volvieron a... No, me quiero ir, me quiero ir. ¿Tienes ganas de abrazar a alguien? A Ema. No, no, qué asco. Me quiero ir allá, me quiero ir. Vaya, Luchito. Acompaña a Juan que están en la misma circunstancia. Ahora sí, González, ¿verdad? Sí. González. Señor, la voz, se equivocaron. Mi segundo apellido es Paredes. Igual le va a tocar, ¿no? No, no, pero igual le toca a Lira. Salude a nuestro amigo Igor. Mírelo. Mire a Igor. ¿Preparado? Esto es asqueroso. Pero piensa en esos ocho puntos. Piensa en esos ocho puntos. E imagínate que los ganas y comienzas a subir de casillero. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, lo voy a intentar. Por eso podrías arreglar el día que te confutiste y te bajaste en el hibrio. Acuérdate. Tienes una venganza contigo mismo. Exactamente. Tengo que recuperar puntos que he perdido. Ya, ya no hablemos más, no hablemos más, vamos. ¿Estás segura si no quieres hablar un ratito? No, 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 quiero, quiero, vamos. Está sexto en la tabla. De 31 te vas a 39. Imagínatelo. Bueno, ok, lo vamos a hacer. Lo vas a hacer. Vamos. Vamos, Yeigón. Ya está, sí, ya está, ya está, ya está. Ya está con un pie adentro, un pie adentro. Bueno, ahora, se sienta, acomódense por favor, porque hasta el momento dos azules han logrado el reto. Y miren que iban a ser dos minutos. Yeigón, tenés que permanecer un minuto. Bien abajo, por favor. Sáquese las manos de la cara para que puedan cerrar la tapa. Señor Raúl, esa voz, voz de sarcófago. Cierre el sarcófago, Undertaker. La cara. Comienza el minuto. Aiza el cronómetro. Y arrancamos ahora. Comenzamos. Yeigón. Se están yendo ya los primeros 10 segundos. Mira cómo le pone la tapa, como asegurándola. La pala, haga peso, que asegure. Yeigón, no vayas a sacar los dedos, la mano. No, quédese ahí tal cual. 30 segundos. Falta poco, Yeigón. No sueltes los puntos. Estás sexto en la tabla. Con esto vas a subir. Falta poco. Ahí está. Todos los chicos han cumplido hasta el momento. Se está moviendo esa tapa. 45 segundos. ¿Será que va a salir? Porque está que se mueve esa tapa. Si sale, pierde. Cuidado, Yeigón, que falta poco. Se está moviendo la tapa. No mueva la tapa. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡8 puntos para Yeigón! ¡Felicidades, Yeigón! 8 puntos. ¿Cómo estás, Yeigón? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas un caramelito? No, estoy bien. Necesitaba estos 8 puntos. Estos puntos van dedicados para mi papá. Hoy está cumpleaños, papá. ¡Feliz cumpleaños! Estos puntos van para vos también. Muy bien, Yeigón. Gracias. Vaya, váñese, por favor. Bien cumplidos, bien ganados, entonces. Hasta ahora tenemos a Juan, a Lucho, a Yeigón. Y es el turno. De Carlos Lira. L. L. Dame una L. No se haga el loco, Carlitos Lira. Venga para acá. ¿Preparado, Carlos? ¿Lo vas a hacer? Por supuesto que sí. Ha sido una noche fantástica para ti. Ganaste el circuito, hiciste un muy buen combate. No creo que no te atrevas a hacer esto. Déjame ver, déjame ver un momento. Dominica, quiero invitarte cordialmente a esta parrillada mortal. Espero que la carne te guste. Está un poco cruda, la verdad, pero... Yo le agradezco de todo corazón. Pero no. Te lo agradezco, pero no. Tenemos un hígado por ahí que está casi tres cuartos. Muchas gracias. Muchas gracias, chamo. Pero yo quiero que usted vaya con nuestro amigo Igor. Vamos, Carlitos, ocho puntos. Tú puedes hacerlo. Pero míre lo fresco, tranquilo. Ha sido el más sereno con esta situación. Se acuesta, tranquilo, quieto. Ahí está... Y ahí está Igor. Con las píceras. Igor, que como que dice eso, aquí tiene que acomodarse las píceras, las trípulos. Corazones. Ahora sí. Ok, cierre. Igor. Ahora sí. Listo el cronómetro. Listo, corre el tiempo ahora. Corre el tiempo. Ahora sí, Carlos Lira puede estar subiendo esta noche con sus puntos. No sabemos exactamente en qué posición está Carlos en. 15 segundos. Ok, 15 segundos. 15 segundos. ¿Estás bien, Carlitos? ¿Estás seguro? 30 segundos. ¿Estás seguro? Se acaba. 37. 45 segundos. 45 segundos. 10. Falta poco, Carlos. Falta poco, falta poco. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 8 puntos. 8 puntos. ¿Estás bien, Carlos Lira? Y se lo paso por el pelo. Se acaba de peinar. ¿Cómo te sientes? Yo no sé, pero te veo peinado. No, muchas gracias. El abrazo, mañana lo puedo abrazar con todo gusto. ¿Bien? Mira, la verdad que estoy comenzando. Estoy dando mi mayor esfuerzo por acumular puntos para esta final. Para demostrar que sí, me merezco estar aquí en combate. Y estos 8 puntos me caen de maravilla. Así que agradezco a todas las personas que me apoyan. Y para adelante, siempre. Para adelante. Ahora sí, para adelante del baño, vaya. Voy a bañarse. Seguimos. Continuamos. Vera, Jimar. Ay, no vino. Vera, no vino. Ay, no vino. No está. Faltó. Oye, pero no necesita, no hay otro, no se lo va a entrar ahí. No, pero con esos brazos, el canotaje, tanto músculo. Como que Pili se ha puesto muy creativa, eh. Claro, esto fue de Pili, ¿no? Esto fue de Pili. Saluda a Igor. Igor. ¿Sabes qué? A Igor no le he visto ni una sola sonrisa. Como le diría la única. ¡Oh, Dios! Igor le dicen sin amigo. Sí, no, sin sonrisa, sin amigos. Y tiene una mirada... matadora. ¡Oh, Dios! Literal. ¡Oh, Dios! Jimar, no te puedes tapar la cara. Te puedes taparte la nariz. Sáquese la camiseta de la cara. Estire los brazos, por favor. No va a cerrar esa caja. ¡Ah! ¿Qué? Me movió la camiseta. Cierre la tapa, Igor. Cierre la tapa, Igor. La tapa se va a cerrar. Guarda los brazos, por favor. ¡Epa! ¿Qué pasó? No, baje los brazos. Y la pala. Ok. Corre el tiempo, ahora. Jim, Mark Beren, ¿qué estará pensando allá? ¡Ay, los ocho, los ocho puntos! Llevo esta noche. ¡15 segundos! Es el último. Si Jimar Beren cumple, todos habrían logrado llevarse los ocho puntos. El tiempo sigue corriendo, Jimar tranquilo. Se le está haciendo eterna esta situación. ¡30 segundos! Igor, solamente lo... Mira los sarcófagos con toda la tranquilidad. Falta poco Jimar Beren, falta poco. ¡45 segundos! Cierra con broche de oro. Queda poco. Jimar, respire profundo. Inhale, exhale. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡8 puntos ganados por Jimar Beren. Bienvenido de vuelta. Se me dio el olor. Como pica piedra se le va a quitar. ¡Oh, Dios! Un huesito para James. Se me agrande que mi cuerpo perro. Ok. Todos se llevaron ocho puntos. Todos lo lograron. Tapamos eso. Ronald, vámonos para acá. Ahí está. Como comenzamos esta noche con los Juegos Magabros. Juan del Valle logró hacerlo. Fue el primero. Fue el primer valiente en este reino de sarcófagos. Luchito, Fahín. Ahí veíamos también que cumplió con un minuto. Jey Gon también cumplió con su minuto. Han sido súper valientes los chicos y soportaron no solamente quedar ahí atrapados durante un minuto, sino también tremendos olores. Y el último que fue Jimar Beren. Carlos Lira estuvo perfecto. Ni siquiera se acojó. Todos lo lograron, chicos. Felicidades. Se llevaron los ocho puntos. Y ojo, el día de mañana tenemos nominación en combate de peso. Así es. Veanlo. Combate de peso está llegando a su final. Y este jueves hay nominación. Los chicos se enfrentarán a la balanza. Veremos quiénes están comprometidos en perder kilos y alcanzar su peso ideal. Bueno, y seguimos con la sensibilización para que toda la ciudadanía ecuatoriana pueda unirse a esa gran campaña este 3 de diciembre en el Parque Centenario a las 7 y media de la mañana. Así que no pueden faltar. Ahorita ya vamos a traer globitos para que la gente se sienta comprometida y pueda ayudarnos a esa caminata tan linda. Así que, chicos, vamos. No esperemos más para que la gente no pueda faltar. ¡Vamos! Estamos haciendo una campaña, una caminata que se llama Cuenta Conmigo, que son para las personas que tienen discapacidades físicas. Que comparto en este momento agradable para estar allá. Y les invito a que vayan, así como también invitan a todos los chicos, que vayan también a la caminata. Son un verdadero ejemplo para las personas, porque ellos salen adelante con su discapacidad y a veces nosotros que somos incompletos vemos problemas y ellos son un ejemplo a seguir. Puede que tengan diversas descompensaciones, pero a su vez también tienen otra fortaleza. Amiga, ¿tú te comprometes este 3 de diciembre a ir a caminar? Sí. Ok, muchísimas gracias. Pasa la voz. Cuenta conmigo. Claro, ahí estaremos el 3 de diciembre. Amiga, quiero invitarte este 3 de diciembre a una campaña que se llama Cuenta Conmigo, que son para las personas discapacitadas. Bueno chicos, yo sigo aquí haciendo mi labor social, obviamente mi voluntariado, y muy contenta y feliz de que la gente siga sensibilizándose como nosotros y poder ayudar a esas personas que en realidad lo merecen todo en la vida. Este día sábado les hacemos la invitación porque es la caminata apoyando a las personas con capacidades especiales. Este día sábado es. Y es por ello que Yulay se sabe que repartía para invitarnos a ustedes. Y saben que hoy está de cumpleaños, así que no por eso estamos así con... Estamos en Yulay sin coca. Y tú... Y tú ven y está Yulay sin coca, cumpleaños, y además que le tenemos una sorpresa increíble. Ella se va a quedar con la boca abierta cuando vea. Mira, la vamos a invitar al estudio porque estaba viendo el programa de afuera. Venga, Yulay, sí. ¡Que viva la Santa! Aunque está suspendida. La queremos. Yo diría que viva la cumpleañera. Chicos, abramos cancha para la cumpleañera porque aunque esté suspendida, eso no quiere decir que la queremos. La queremos de vuelta también acá. Mira, Animal Queen, porque ahí lo hizo todo Animal Queen. Yulay, feliz día. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás este día? Bueno, contenta. Agradecida con producción por esta sorpresa. La verdad no me la esperaba. Como estoy sancionada, no pensé que me iban a hacer eso, pero bueno, muy contenta. En serio y gracias por acordarse de mis cumpleaños. Bueno, nos íbamos a acordar. Yulay, para que veas, mira, Dominica, la producción también te aprecia muchísimo, a pesar de que ya sabemos que tienes un carácter, y así que eso te da para que Yulay si sigas mejorando día a día. Claro que sí. Y Yulay, tenemos un video, Yulay si coca, y este video queremos que le prestes muchísima atención porque son unos saludos muy especiales. Veamos, Yulay si coca está de cumpleaños. ¡Combate! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz que viva la santa! ¡Viva! ¡Feliz cumpleaños Yulay si coca! Y mira Yulay si si este barrio se te hace conocido, lo que pasa es que como hoy, ¡es tu cumpleaños! ¡Gózalo! ¡Es tu cumpleaños! ¡Gózalo eso! Yo quiero empezar por la gente de la chala, la gente que te ama. Así que Yulay si mira esto, que te tenemos una sorpresita. Ñañito, acompáñame. Ahora estamos con la señora Angelita, la abuelita de Yulay si coca. Yo le deseo a ella un buen cumpleaños, un feliz día de su cumpleaños. Que lo siga pasando bien, y esos son siempre mis anhelos. Con la bendición de Dios, deseándole siempre lo bueno para ella, que siempre mire hacia adelante. Yo le deseo que pase un lindo día, y le agradezco por todo lo que hace por nosotros, y le pido a Dios que la siga bendiciendo. Ella sabe que no me gusta salir en cámara, pero lo hago por ella. La quiero mucho, y que siga teniendo muchos éxitos. Hola prima, quería decirte feliz cumpleaños, que te quiero mucho, que te extrañe, que Dios te bendiga, que todas tus metas se cumplan, porque eres una persona grande, y vas a llegar milenio. Te quiero prima. Tú sabes cuánto yo te amo, y yo le pido a Dios siempre, que cuide y te guíe, y te dé sabiduría. Te amo muchísimo, eres mi vida, y sabes que siempre puedes contar conmigo. Yo quería desearte, prima querida, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que sigas adelante, en tu vida profesional, y personal. Mamita linda, te bendigo, desde lo más alto del mundo, pues mil bendiciones, mi cielo, que cumplas muchísimos, pero muchísimos años más. Ella no eres una niña, con 22 años, una mujer, una mujer que está madurando, que yo te he visto, que has madurado 100%. Que Dios te proteja, de toda cosa mala, que pueda pasarte en la vida, mi vida, que Dios te bendiga. Ahora miren, con quien me encuentro, con el rey de Yuleici Coca, el señor Reinaldo, su hijita siempre lo menciona, oiga, lo ama Yuleici, siempre me habla bien de usted. Le he dicho a mi hija, lo de siempre, como todo padre, darle las buenas recomendaciones, los mejores consejos, y que sea una niña de bien, como siempre, se lo hemos hecho en la calle, se lo hemos dicho Yuleici. Yo te adoro, tú sabes cuánto te amo, y siempre estaré contigo, y te espero con los brazos abiertos siempre. Y que cumplas muchos, muchos, muchos años, y que realices todos tus sueños. ¡Veis a tu cumpleaños! ¡Veis a tu cumpleaños! ¡Veis a tu cumpleaños! ¡Qué deseo, Yule! ¡Qué deseo a tu familia, Yule! Nada, estoy muy contenta, Karina, en serio, gracias, porque a ti nace acá, una de las personas que en realidad, amo con toda mi vida, y bueno, salió mi hermano, que lo amo con mi vida, mis hermanos, a toda mi familia, a mi papá, que es el que me quiebra, a mi mamá, estoy muy contenta, en serio, no he visto a mi papá, por eso es que me pongo un poquito mal, pero bueno, gracias papi. Aparte, producción, así me retene, se lo quiero mandar un saludo, a Nicola Andrade, parte de Pacho Poca, después me mata mi hermano, los amo mucho, los quiero mucho, gracias, en serio, por ese video, Karina, te pasaste, cada palabra y cada cosa, mi abuelita, mis primos, mi mamá, mi hermano, mi papá, eso me mata, en serio, producción se pasaron, fue el mejor regalo que pudieron haberme dado. Muy bien, Yuli, de eso nos gusta, que estés feliz, que estés contenta, pero hay muchas más personas que también te quieren desear feliz cumpleaños y que se han convertido en personas muy especiales para ti, así que no dejemos de ver esta pantalla. ¡Gracias por compartir este día conmigo! En serio, siento que es mi mejor cumpleaños porque, bueno, estoy haciendo algo bueno por ustedes, por mí, porque en realidad me nace. Más que una canción para mí, bueno, ayer se lo dije a producción, es como, no sé, me ayuda a crecer como persona. Bueno, y antes de darte el regalo de combate, hay un video más. Gracias, esto no se queda aquí, así que veamos quiénes, quiénes, quiénes que también se quieren unir a estos buenos deseos para Juleis y Coca, nuestro cumpleaños. Tú siempre has dicho que es tu mejor amiga. A ver, escuchámosla. Hola, buenas noches a todo el Ecuador. Les mando un beso enorme y quiero desearle a mi bebita hermosa Juleis un feliz cumpleaños. Te mando muchísimos besos. Te extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espero que pases con muchas bendiciones en tu día y te deseo siempre lo mejor. Tú sabes que te adoro muchísimo, muy chiquita. Te tengo un regalito. ¿Te acuerdas que te prometí? Tus botas. Bueno, aparte el viaje. Tus botitas. Ya, te los mando. Besitos. Te adoro. Es tu cumpleaños. Uy, ese regalo a Juleis sí me encanta porque Juleis es súper sexy con las botas hasta arriba. Con tus botas y raca, de una pierna entera salió ahí. De una pierna. Juleis, pero queremos verte aquí cuando lleguen las botas. ¿Bajito? No, no, lo que pasa es que la vi por internet y me encantó. Entonces, yo decía, ay, quiero estas botas, quiero estas botas, pero como, bueno, estaba ya en New York, no me podía llegar. Entonces, ya, pues ahora ella la pidió. Y bueno, gracias por eso, Rosita, en serio, te quiero muchísimo. Eres mi mejor, mejor amiga, después de mi mamá. Y nada, eres una persona que en realidad se ha ganado mi corazón. ¿Y Kate? ¿Qué es lo que me dice? ¿Yo? No, no, Kate también, Kate también, ella sabe que sí. No entremos en polémica, por favor, porque ahí viene el señor y la seriedad hecha persona, Fernando Montiel. Fernando Montiel quiere también entregarte un regalo. Nosotros sabemos que Fernando ha sido una persona que ha apoyado muchísimo a Juleis en combate, que la ha llevado a ser una gran competidora, así que este regalo, Fernando. Lo que te puedo decir, Juleis, es que te conozco hace mucho tiempo ya. Sí tienes un carácter difícil, pero tienes un corazón enorme y eso es lo que yo valoro a una persona. Eres una persona que siempre quiere crecer, que siempre quiere mejorar, que siempre quiere superarse. Y eso para mí es suficiente para que te respete muchísimo. Sabes que te quiero mucho. Espero que tengas éxito siempre en tu vida y que este sea un año más de muchísimo. Que lo abra, que lo abra. A ver, que abra el regalo, por favor. A ver, yo te tengo acá. No boten las fundas. A ver, yo te tengo la caja. Esa caja está bonita. A ver, Juleis, ¿qué es esto? Es una lámpara. Con fotos suyas. Es eléctrica. Fernando. Yo quiero que el foco es esta. Esta me gusta más. Porque estás haciendo puchero y estás ahí. Porque Pili me estaba retando. No mentiras. Preciosa la lámpara. Y también hay este regalo, Juleis. Aquí pasa. Venga. Abra el sobre. Abra el sobre. Abra el sobre. Gracias, producción, por este cheque. Sí, sí, de nada. Dice que pasa por recursos humanos a lo que sale de aquí. Un pasaje ida y vuelta. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hoy regresas a comprar. ¡Regresa, Juleis, hijo, que combate! Muy bueno que no cumplió el junio. Felizota, ahora sí, completa. Te lo juro que es horrible estar fuera de cámaras y estar ahí viendo cómo los chicos destacan día a día, juegan día a día. Y yo no poder estar ahí, bueno, estoy muy contenta, muy feliz. Producción, gracias, en serio, se pasaron. Ahora sí, vamos a cantar el Happy Verde, Hicari. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!